¡Suscríbete! 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 Que descienda hoy, que descienda hoy, esta gloria sobre mí, que descienda hoy, que descienda hoy, esta gloria sobre mí. La gloria sobre mí, que descienda hoy, 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 española sobre mí. Y aunque vengan luna, y aunque vengan pruebas, sigamos adelante en la orden del Señor. Y aunque vengan luna, y aunque vengan pruebas, sigamos adelante en la orden del Señor. Y aunque vengan luna, y aunque vengan pruebas, sigamos adelante en la orden del Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Muchas gracias! 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 Aleluya, gloria a Dios Poder, me siento una vez más Y en este lugar Poder, hay poder, hay poder Me siento una vez más Y en este lugar Espíritu de Dios Llena todo este lugar Y en este lugar Poder, hay poder, hay poder La verdad Espíritu de Dios Llena todo este lugar Me siento una vez más Por poder, por poder Por poder, me siento una vez más 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 Al dulce de cuando le adoran 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 Ahora que no le adoran Al dulce de cuando 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 le adoran Y cuando le adoran Eso es, levanta tus maneras Algo sucede, cuando le adoran Algo sucede, cuando le adoran Alguien vino a adorar en esta noche Cuando alguien le adora se va a la depresión Se va a la tristeza, se va a la enfermedad Si hay alguien que viva con el pago Y está la pan suya Algo sucede, cuando le adoran 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 Algo sucede, cuando le adoran